un terreno rectangular está delimitado por un río en uno de sus lados y por una cerca en sus otros tres lados entonces vamos a ver la siguiente situación este es el río este es el terreno delimitado por una cerca vamos a llamar esta distancia X esta distancia la vamos a llamar Y ¿cuál será la mayor área que puede acercarse con un cable de 1200 metros? entonces primero que todo entonces decimos que X si aquí es X y este es X entonces tendremos que 1200 metros serán igual a 2X más Y 1200 metros ok entonces de acá podemos obtenemos tenemos que Y va a ser igual a 1200 menos 2X despejando Y de esta ecuación esta es la ecuación de la cerca este lado más este lado más este lado radicalmente al lado del río no se le coloca cerca muy bien el área el área de ese rectángulo es igual a X por Y entonces ojo reemplacemos Y por lo que vale acá 1200 menos 2X entonces obtenemos que el área en función de X va a ser igual a X que multiplica Y y Y vale 1200 menos 2X multiplicamos y obtenemos entonces que el área en función de X va a ser igual X por 1200 1200 X X por menos 2X menos 2X cuadrado como vamos a obtener o necesitamos determinar el área máxima entonces derivamos hallamos los máximos de esta función derivamos e igualamos a 0 entonces al derivar obtenemos que A' de X o sea la derivada de esa área en función de X la derivada de 1200X me da 1200 menos 2 por 2 4X como va a llamar máximo como va a llamar máximo eso mínimo lo igualamos a 0 y después vamos a X entonces en este caso pasemos 4X a este lado entonces obtenemos que 4X es igual a 1200 entonces el 4 está multiplicando a X pasa a dividir y obtenemos que X será igual a 1200 sobre 4 teniendo un X igual a 300 metros ya tenemos el valor de X ¿cuál es el valor de Y? el valor de Y lo obtenemos de esta ecuación Y es igual a 1200 menos 2X pero X vale 300 entonces 2 por 300 en otras palabras va a ser igual a 1200 menos 2 por 300 me da 600 entonces obtenemos igual un valor de Y igual a 600 como me están pidiendo el valor del área entonces el área va a ser igual X por Y X obtuvo un valor de 300 metros por Y obtuvo un valor de 600 metros entonces el área va a ser igual 3 por 6 18 1, 2, 3, 4, 0 180 mil metros cuadrados y 2, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 0 2, 2, 1, 1 2, 1, 2, 3, 2, 4, 0 2, 3, 3, 2, 1